Con 22.000 consultas al mes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, promueve su Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de NUE Interactivo a través del sitio web www.inegi.org.mx, donde se puede consultar cualquier información actualizada sobre la identificación y ubicación de todos los establecimientos activos a nivel nacional y a su vez local, como pueden ser hoteles, restaurantes, bancos, hospitales, gasolineras y cajeros automáticos, de acuerdo a su área de influencia. Los empresarios, los dueños de la información, pueden subir información de su interés al directorio. Ahí está la información básica, desde luego la ubicación, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, pueden subir fotos, videos, en fin, toda la información que ellos consideren que puede ser de interés para el usuario. En este directorio están los más de 5 millones de establecimientos que se actualizaron en los centros económicos del año pasado. En el caso de Oaxaca, son un poco más de 254 mil establecimientos los que los usuarios pueden encontrar en este directorio llamado de NUE. Así también, el Director Regional Sur del INEGI, Juan de Dios Solís Solís, manifestó que no sólo se puede consultar el número de establecimientos de ubicación, sino también se puede realizar una descarga masiva o específica por extensión territorial. Resaltó además que la consulta del DENUE se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil, con sistema operativo Android o iOS, según sea el caso. De las ventajas del DENUE 2015, que a partir de hoy se podrá usar en dispositivos móviles, ya sea en teléfonos celulares o en tablets, en una aplicación que desde luego estará de manera gratuita. Esto me permite recordar a todos que la información del directorio es completamente gratuita. O sea, un usuario puede, si le interesa, pues bajar los más de 5 millones de datos de establecimientos de todo el país o los más de 254 mil establecimientos de Oaxaca o los en establecimientos de un municipio, de una localidad. Con imágenes de Citlaly Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.